Todo el mundo Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso Y aunque destroces mi alma en mil pedazos La dicha de mi vida está en tu amor Te quiero y que te quiero con todito el corazón Y si el mundo es un juez que me condena En tus brazos hallaré mi salvación Todo el mundo me aconseja que te olvide Que tu amor es mi fracaso y nada más Quiero a pesar de todo yo te quiero Que me importa lo que digan los demás Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso Y aunque destroces mi alma en mil pedazos La dicha de mi vida está en tu amor Te quiero y que te quiero con todito el corazón Y si el mundo es un juez que me condena En tus brazos hallaré mi salvación Y si el mundo es un juez que me condena Y si el mundo es un juez que me condena Y si el mundo es un juez que me condena